Yo entré en el año 63, recién graduado de la Escuela de San Alejandro, y empezaron a darnos conferencias, Tulio Reayi, Hernán Enríquez, el de Gugulandia, Jesús de Armas, Pepe Reyes, un animador, y pronto todos los funcionarios nos dimos cuenta que ellos mismos estaban aprendiendo a hacer dibujos animados. Y por un buen día, Jesús de Armas nos dice que había una plaza vacante de revisor de calidad y procesos, pero que no era una plaza artística, levanté el dedito. Eran los años 60, muchos compañeros se iban del país, renunciaban en la Revolución, y de pronto no hay productor. Como yo había hecho un trabajo de revisión organizativo, que parece que les pareció que había destacado, me pidieron que por qué no ocupaba la plaza de productor, y dije inmediatamente que sí, porque esa era la plaza que de verdad me interesaba, era una plaza artística que ayudaba al estudio. Mi vida, mi casa, mi... Mi vida, es dibujo animado.